Poderosa oración de limpieza y purificación, pido a mis guías, a las fuerzas de la luz, con la ayuda de los ángeles y todos los espíritus superiores y benevolentes concernidos, unir sus esfuerzos y poder para que ahora se pueda realizar una limpieza, purificación y restauración total y completa de mi cuerpo físico, mi cuerpo energético, mi aura y todos los planos de mi ser. Pido que todas las energías negativas y dañinas y las formas de pensamiento negativas actualmente dentro de mi cuerpo físico, mis cuerpos energéticos y mi aura, sean ahora totalmente y permanentemente destruidas, disueltas o desintegradas. Si algunas entidades no pueden o no deben ser destruidas, que sean retiradas o devueltas a su plano original de existencia, que todas las energías negativas y dañinas presentes, sean ahora eliminadas o purificadas. Que todos los recuerdos negativos, vinculados a eventos pasados, conflictos no resueltos o memorias ancestrales, y que todos estos recuerdos sean ahora completamente borrados. Que todos los hilos o vínculos que me conectan a entidades, a energías dañinas, a un pasado restrictivo o a personas perjudiciales para mí, sean completamente cortados. Que todos los actos de cualquier orden, naturaleza y origen que sean, que hayan sido llevados a cabo voluntariamente contra mí, o que me hayan afectado accidentalmente, o que me hayan alcanzado a través de terceros, a través de entidades, o a través de mis ancestros. Que todos estos actos ahora sean destruidos, diluidos, disueltos o desactivados. Pido que cada uno de mis cuerpos energéticos sea ahora cuidadosamente controlado, verificado y reestructurado. Que el conjunto sea perfectamente centrado alrededor de mi cuerpo físico, equilibrado y armonizado. Que los desplazamientos y deformaciones sean eliminados y corregidos. Que las envolturas sean reparadas, los agujeros tapados, las fugas de energía eliminadas, todas las brechas, rasgaduras, heridas, moretones y programas erróneos sean corregidos y reparados. Pido que mi cuerpo físico completo, mi cuerpo energético, mi aura y los diversos planos de mi ser, sean ahora totalmente limpiados, purificados, equilibrados, armonizados, liberados de cualquier entidad o presencia no deseada, y de cualquier contaminación, y que toda mi estructura energética sea reparada y equilibrada. Pido ser inundado con luz, energía positiva y amor universal, y estar permanentemente protegido. Pido que todo esto se haga ahora, por la gracia de Dios, así sea. Gracias, gracias, gracias. Agradezco a mis guías, mis ángeles, agradezco a todos los espíritus superiores y benevolentes que han brindado su ayuda, por la realización de estas acciones y purificaciones, así como por su protección. Y les pido que permanezcan presentes, vigilantes y activos a mi alrededor, hasta que todas las entidades negativas hayan sido destruidas, descartadas o devueltas a su plano original, y todas las energías hayan sido purificadas. Gracias. En el nombre de la luz, amén. 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 Amén.